En el Parlamento no hay mayorías absolutas de nadie y hay que pactar. Hay partidos que dicen yo no pacto porque, como tengo la razón en todo, me quedo fuera de las combinaciones aritméticas parlamentarias para cambiar cosas y hay un partido que es el PSOE que ha decidido cambiar cosas. Estas, salario mínimo, reválida, reforma laboral, suministros energéticos, son banderas nuestras y en ellas estamos. Pues Pachi López, que me consta que su amigo llama eso un PSOE analgésico. Bueno, yo le llamo un PSOE que cambia cosas y que trabaja en la defensa de las ideas que cree, que tiene. Además, Pachi López ha votado estas cosas. Si pensara realmente que son analgésicas no las hubiera votado.